Ay, chango, chango, esto es lo que digo yo, chango Y botando, brindando, querido, delimiendo de mi corazón Hoy dedico este canto herido, a chango, junto al canto de mi Hoy dedico este canto herido, hoy dedico este canto herido, hoy dedico este canto herido Hoy dedico este canto herido, 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 hoy dedico este canto her ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!